Hola, Tandil Correa, Claudia Cantro del Omicen de Cultura. Bueno, hoy un día muy muy importante, ya están ultimando los detalles, hoy en los festejos del cumpleaños de nuestra ciudad. ¿Cómo les va, chicas? Bienvenidas. Hola, bien. ¿Cómo están? Bueno, vamos a recordar qué es lo que ya han preparado para el día de hoy. Sí, bueno, Tandil cumple hoy 195 años y nos estamos preparando para lo que será el Bicentenario. Sí. Así que tenemos cinco años de un gran desafío de trabajo colectivo con las diferentes instituciones de la ciudad que esta tarde van a estar refrendando un acta donde se plantearon algunos ejes preliminares para pensar las políticas públicas de Tandil de cara al Bicentenario y obviamente el trabajo empieza mañana. Pero bueno, hoy nosotras venimos a invitar a la ciudad de Tandil a acompañarnos en esta firma del acta que va a ser a partir de las seis y media de la tarde en el Salón Blanco y luego las actividades artísticas, culturales que van a estar desarrollándose en el municipio. Muy bien, seis y media en el Salón Blanco. ¿Y luego? A partir de las 20 horas, allí cuando termine la actividad en el Salón Blanco, vamos a estar en la esplanada del Palacio Municipal con la presentación de diferentes elencos, tanto de la universidad como del municipio. Específicamente va a estar el himno nacional, dando la apertura con José María Carotti, integrante del trío de Cámara de la UNICEN, con Gloria Aguilar, un gran talento de la ciudad que van a estar así juntos. Y luego la presentación del Ballet de Danzas Argentinas de la UNICEN junto a la Compañía Municipal de Tango. Y como último ballet va a estar el Ballet del Bicentenario que ha sido conformado para esta ocasión, convocando a diferentes peñas. Así que allí van a estar también haciendo una presentación junto al Grupo Ofrendas. Y para cerrar, que es el broche... El broche de oro y novedoso para la ciudad también. Y novedoso. La primera vez que se hace algo. El tiempo acompaña, así que está todo listo. Bueno, Natalia ha estado acompañando estas noches... De ensayos. Los ensayos de esta proyección multimedial, mapping, como se le llama, digamos, en la jerga profesional, a cargo del Grupo Map Dillon. Guillermo Dillon es el profesional que coordina este trabajo que va a contar con los voces de Víctor Laplaz, de María Inés Maza, con un guión realizado. Es el primer mapping, creo que contexto, con relato, de sucesos nodales de la historia de Tandil. Así que durante alrededor de 15 minutos vamos a poder ver sobre el lateral de las fachadas de Fuerte Independencia estas proyecciones multimediales, como para que, bueno, empecemos a palpitar... El texto de Elías Elash, con las voces de Víctor y de María Inés, como decía Claudia. Todos tandilenses... Ha sido también uno de los ejes, ¿no? Desde la multimedia, digo, desde todos los ámbitos, todos tandilenses que se han destacado y se siguen destacando a lo largo de la vida. Bueno, hoy entonces, todos, a prepararnos. Abríguense porque después a la noche refresca. Vamos a ver, porque está planteado ahora... Si ahora hace calor, pero viste que después 8 y media... Igualmente los que ya quieran puedan acercarse a la Plaza Independencia, están mujeres emprendedoras, en el marco de la Dirección de Políticas de Género, están allí, han hecho un despliegue, así que ya pueden acercarse, quien quiera. Está Radio Continental, transmitiendo desde la esplanada del Palacio. Así que, bueno, las actividades ya comenzaron, a las 6 y media la firma del acta en el Salón Blanco y a partir de las 8 los festejos con estos elencos y esta proyección multimedia que invitamos a todos a que no se lo pierdan. Chicas, les agradezco la visita, queríamos el mismo día reiterar la invitación para que la gente no se olvide. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Nosotros nos vamos a ir a una pausa, cortito, rápido, ya venimos.